¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no No, no, no Ya llegará aquel gran día Donde unidos todos los hombres Se construiremos este planeta Amar, amas, amas Amar, amas, amas Amar, amas, amas Tengo mi torpita en la selva Además que el diamante y el oro Es guapa como una sosa Que me enseñó a querer la pieza Si es guay, si es guay Y es hermosa, amasonás Si es guay, si es guay Y es hermosa, amasonás Todos saltan al compás Todos bailan al compás Lito y tan lindo flor Como en la última fiesta Si es guay, si es guay Y es hermosa, amasonás Si es guay, si es guay Y es hermosa, amasonás Prepárense para la gloria Para la gloria Para la gloria ¡Mierda somos! BK, Bishoni, Bishoni ¡Sos guay, si es guay! ¡Sí, señores! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! En esta vida Todo se paga Carincha y mira Y que mal andas Que mal acabas Que vía saber Tanto querías Tanto buscaste Al fin encontraste ¡Aquí! Al fin encontraste Al fin encontraste Al fin encontraste Porque nadie nos puede parar Con pie de bronca ¡Vamos! 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 ¡Fuerzas! ¡Vamos! ¡Venid el rey a porar! ¡Porque a todos de tanto tendrán! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y tres años pasando por ti amor Mi vida, tu mil son Daría todo por ser el dueño de tu corazón Cuantos recuerdos están en mi corazón De fe y mucha devoción Tardo ese camino quiero a tu lado Seguiré Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Eras la dueña de todo y titito mi corazón Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón A bailar se ha dicho Así como te gusta Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras la dueña de todo y titito mi corazón Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy uno más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón Con fuerza Con fuerza Con fuerza Con fuerza Papacho, papacho, papacho Maldito el día en que rompiste Maldito el día en que rompiste Ahí vamos объяс ¡Brillantes! Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito ¡A bailar caporal! Solo déjame decirte una cosa y me voy ¿Me esperas un segundo, Peter? Tengo que ir a Inglaterra, Peter Es importante para mí Mira, no lo sé, tal vez vamos... En direcciones diferentes Tengo que irme Tengo que hacerlo Bueno Suerte Esto es para ti ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Gracias!